Hola amigos de Taller Multinacional, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Fernández, soy de Ciudad Juárez y voy a estar a cargo del taller en línea de guión cinematográfico para cortometraje ficción. Y bueno, me presento. Actualmente soy profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el programa de Sociología, un poco fuera de lo que vamos a aprender en este curso, pero también soy profesor en el programa de Comunicación y Medios Digitales en el Tecnológico de Monterrey, en donde doy las clases de estructuras narrativas, guión cinematográfico, guión avanzado y diseño y producción de narrativas audiovisuales. Estudié Sociología y estudié guión cinematográfico, dos cosas que me han permitido crear una simetría interesante para crear relatos que tengan mayor profundidad, complejidad, que nos permitan no quedarnos solamente en la cuestión del relato, sino poder ir un poco más allá de lo que las historias nos dicen. Tengo experiencia trabajando en producción, he sido productor, guionista y director de muchos cortometrajes, largometrajes y documentales. En específico, La Venganza de Mauricio, El Duelo, El Árbol y el Tiburón y El Camino de Felipe, que son mis trabajos más recientes. Algunos de estos que se han presentado en festivales nacionales e internacionales. Y El Camino de Felipe, que ganó dos premios como mejor cortometraje mexicano en festivales aquí en México. He sido becario del FONCA en guión cinematográfico en dos ocasiones y también en dos ocasiones he sido becario del programa David Alfaro Siqueiros en el estado de Chihuahua, así como del programa internacional en guión cinematográfico en el proyecto de Alan Cumming Film Lab, con el guión The Awakening of Bill McKenzie. Y bueno, estas son algunas de las cosas que he hecho. Espero que les haya dado la información necesaria para que tomen la decisión de inscribirse y quedarse en el curso. ¡Gracias!